Estamos en contacto con César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Proseguridad Ciudadana APROCEC, a quien damos la bienvenida en RCR. Muy buenas tardes. Elisarro, buenas tardes, un saludo para todos los oyentes de la radio. Sí, queríamos molestar su atención, el señor Ortiz Anderson, respecto a esta situación que vivimos, ¿no? Y al parecer no hay cambios pese a las declaraciones que ha dado el ministro del interior, incluso ha dicho que evalúen desde que él inició su cargo, cómo va esta situación de inseguridad y delincuencia en nuestro país. ¿Cómo usted lo analiza? ¿Estamos mejorando, señor Ortiz Anderson? Bueno, en mi opinión y experiencia, no. Acá lo que hay que hacer es un trabajo que se interna articulado con una voluntad política muy fuerte de la presidenta de Navarro Arte, cosa que no ocurre, ¿no? La cantidad de muertos que hay, por ejemplo, por sicariato, el último, las últimas trece, tres semanas que han pasado, son impresionantes, ¿no? Todos los días mueren dos o tres personas. Y eso no se puede ocultar, la misma prensa cuenta de ellos, o sea que, si hoy día salen a decir de que estamos mejorando, la pregunta es, ¿no? El ministro está viviendo alejado de la realidad, no solamente en Lima, sino en el interior del país. Lo que pasa es que acá los otros funcionarios, como en ese caso los ministros, se afarran al cargo, ¿no? Es como este ministro que dice que la población pobre no pasa hambre, ¿no? O sea, hay un perfil de poner ministros que no es el adecuado, ¿no? Entonces yo diría a la presidenta Boluarte que tenga, digamos, un mayor conocimiento del perfil de la gente que está contratando, porque ya con el tiempo, en el tiempo que ha sido, vimos la clase gente que contrataba. Es el mismo gobierno. La gente piensa que el gobierno de Boluarte es otro gobierno. Es el mismo gobierno. Entonces, este, estamos frente a una situación, nunca el Perú ha vivido estas cifras delictivas que ya vivimos, y delitos que estamos viendo como sicariato, extorsión, secuestros planificados, de alto impacto. Y la gente realmente está entrando en pánico y en terror. Y por eso que proponíamos nosotros que miraran desde otro ángulo el gobierno, porque esto es un terrorismo urbano, y tiene que ser sancionado y castigado como tal. Ahora, señor Ortiz Anderson, ahí en los medios de comunicación se propagan también por las acciones que está haciendo el Ministerio del Interior a través de el ministro, el señor Juan José Santibáñez, en estos operativos, ¿no? Amanecer Seguro. ¿Son efectivos? ¿Por qué? Porque se habla de incautaciones, de capturas. Miren, son así igual que los estados de emergencia. Fueron declarativos y no operativos. Hoy día, este tipo, está bien que se trabase estos operativos inoquinados, pero deben ser permanentes. Y en cuanto a si están dando resultados o no, la verdad que rápidamente, si hablamos del tren de Aragua, ya va el tercer líder que está en prisión, en el caso de Mamut, que fue el último que se conoció, pero es delincuencia organizada. O sea, ahí hay otro que va a ocupar su lugar. Y eso ocurre con las bandas directivas. Desarticulan tal banda, sí, pues, pero atrapan a tres, cuatro, ocho, diez, pero en realidad esa banda es conformada por mucho más gente y tienen además todo un aparataje legal, por ejemplo, ¿no? Mueven rápidamente a sus abogados para que nos puedan sacar de prisión. Y por eso está en estadios detenidos, tan solo uno llega a ir a la prisión. Ahora, esto es por una falta de preparación en las denuncias respectivas, de las pruebas respectivas, porque, por ejemplo, el ministro ha hecho unas declaraciones muy fuertes en contra del Ministerio Público, ¿no? Ha dicho que el Ministerio Público resulta ser, en algunas oportunidades, incluso enemigo de la policía. Bueno, eso es cierto, en parte, ¿no? Porque vemos nosotros que las fichas fiscales liberan muy fáciles, rápidamente, a un delincuente que está con arma mineral, que está incluso con granada, con dinamita, que están requisitoriados en algunos casos. Entonces, esa gente tiene que ir a prisión, definitivamente, pero no está yendo a prisión. Y acá hay que tener una visión holística de este problema. No solamente es la policía, porque si la policía comienza a actuar con los recursos propios, hoy no los tiene mejor, va a comenzar a capturar, y la fiscalía tiene el peso de pasar una acusación al juez. Entonces, policía, fiscalía, por judicial, y el último es un sistema penitenciario, el cual está casi colapsado. ¿De qué estamos hablando? Si hoy día la fiscalía y los jueces comienzan realmente a trabajar para meter presos a la cantidad de impuestos, hoy teníamos, no habría cupo carcelario. Entonces, no nos engañemos, ni engañemos a la gente, porque lo que está haciendo este gobierno es vendernos humo y una falsa sensación de seguridad, donde la gente lamentablemente tiene que esperar nada más de la próxima víctima de esta vorágine delictiva que hoy ya vivimos, no solamente en la ciudad capital, a nivel país. Sí, lamentable, ¿no? Señor Ortiz Anderson, en resumen, no existe un plan contra la criminalidad, y menos aún contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Eso es lo real. Lo real es que el plan Boluvar nunca existió y que después la presidenta muy suelta de huesos, tal vez decir que fue una emotividad supremida en ese tiempo cotádola. Pero la presidenta no tiene la intención realmente de trabajar adecuadamente esta problemática. Este fenómeno que hoy día tiene a la población en un estado realmente crítico. Usted dígame ayer nomás, esta semana, ¿cuántos muertos han habido? En diferentes hasta mototaxistas que no pagan sus tres o cinco soles de cupo, los matan. Entonces, el sicariato es en la realidad, las extorsiones han subido, se han incrementado, y la gente está pagando. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace con eso? Fortalecer a estos grupos delictivos que compran mejor armamento que la policía, tienen chalentos, comunicaciones, en fin, una logística que les permite enfrentar de forma airosa a la institución policial, a los buenos policías que todavía los hay, pero que tengan riesgo su integridad física y su vida. Sí, lamentable, ¿no? Es esta situación que estamos viviendo, y eso netamente es porque en vez de trabajar, las autoridades, los ministros de Estado, están más preocupados en el campo político, ¿no? No de hacer sus funciones bien como le corresponde. Muchas gracias, señor Ortiz Anderson, por esta comunicación aquí en RCR, muy amable, muy buenas tardes. Si me permite lo último más a todos los oyentes, tenemos todos los ciudadanos que asumir una cultura de seguridad preventiva como norma de vida, todos nosotros, ser ciudadanos que son solidarios, ¿no? La gente sigue yendo, por ejemplo, a los bancos y saca una cantidad importante de dinero, mal, pues no debe hacer eso. Una persona puede a un banco y sacar mucha referencia de cuenta a cuenta, pero no es efectivo, porque los marcas es una movilidad que está actuando. Y también en donde vivimos hay que organizarnos, no para enfrentar a esa delincuencia que no tiene escrúpulos, que está armada, que está mariviendo y matando gente, sino para evitar precisamente con una serie, digamos, de propuestas preventivas, no caer en ser la víctima elegida por estos delincuentes. Bien, entonces es una buena recomendación. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes.